En vivo, muchacho me pidió Dalet que si la metí en vivo para enseñarles lo que anda haciendo últimamente anda haciendo gimnastic, wow vean, vean nomás, wow bebechi que onda la lupita, anda de vacaciones, hijo de su puta madre, el pelo que trae lupita mi mamá hizo tamales ayer, que onda mamá, saludos para todos mi mamá me ha mandado a vender tamales a ver, enséñame los tamales que hay de mi mamá como anda compa güerito, saludos compa un tutorial, vas a comer verdad no has comido no, me he comido dos, pero están chiquitos saludos a todos mamá, te están saludando aquí a los que viven en Phoenix, mi mamá vende tamales en Phoenix los viernes nomás mamá yo me comí cuatro me comí, vean te saludo a la Oneida, Oneida, saludos Manuela miren, estos son tamales este ya está encalentado en el comal ya está encalentado en el comal pero ahí está la bolsa, pásame la bolsa pero ya no era Tey Melda que también ayudó a los tamales ayer ayer se les cayó a la mesa ayer se les cayó a la mesa los tamales no, me dijeron que ya estaba loco no entendía por qué me estaban tomando mensajes le echó loco la Kenia me estaban diciendo, me mandaban mensajes le echó loco la Kenia no quería que trabajara le echó loco la Kenia no había por qué era por la mes que ella puso cuando cayó todo tú pusiste como hubieras puesto mi primera chamba me acuerdo el día que la chamba yo me enamoré ¿tienes esos videos más? ¿o fue foto nomás? después de oh no, fue video ¿tienes video donde cayó todo? tiene video y aquí qué hay, plebes porque se siente muy calientito barbacoa barbacoa nos vamos a cagar en esta navidad bebechi ¿qué andabas haciendo? ¿qué les querías enseñar a todos? esto wow vean, plebes muy pronto va a representar a Pueblo Unido Sinaloa en las olimpiadas la bebechi mira, mira a su madre la bebechi la bebe ya está dormida plebes dormidita papi mande mande que vas a hacer qué? pon paimis paimis mira, pon el paimis ah, tira la Lupita que te la ponga Lupita, pónsela a ver, vamos vas a bailar paimis ¿cómo es esta verga? maquillaje maquillaje no, pero ¿cómo se llama esta madre? ¿cómo se llama esto? su vanity es su vanity y aquí se maquilla la bebechi saludos aquí a Susa en Las Vegas fíjate que a ti año no me tocó ir a Las Vegas nos vemos el viernes en el Be Life ahí nos vemos Stephanie gracias Stephanie si tuviera tu mamá pudiéramos irnos a Las Vegas mande ma si tuviera tu mamá pudiéramos irnos a Las Vegas mi mamá va a Papel Unido, ¿por qué mamá? pues vamos a ir nuevo ya, ya va a Papel Unido después de año no vamos no, yo el 3 de enero estoy pegada para Sonora pues después que venga de Sonora estoy pegada yo van a ir a comer más sopitas ¿mande? yo van a ir a comer más sopitas mami, espérenme de estas que que vas al restaurante dice mi mamá que no, es que yo quiero ir a Las Vegas pero entrando ¿cómo quedó el grill? apenas no 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 lo han terminado no lo han terminado pero como van a echar un piso apenas me están haciendo el asador me trajeron uno y estaba para la verga el hijo de su puta madre y lo regresé a la verga ¿qué dice viejo? yo soy soy un robot ahí está mi mamá ¿qué dice mamá? ¿qué qué? se va a hacer dale está muy helado mi mamá ahorita ahorita tráeme una chica aquí lo que voy a hacer plebes aquí ¡mande! ahí voy esto es para hacer comida teriyaki la verga aquí esto lo voy a quitar la verga está muy feo puede que le hicieron con el culo la verga aquí un asador aquí es un fireplace tiene hasta su les digo que aquí es un ay mi amor aquí es un fireplace va a tirar lumbrecita allá está todo lo del lo del barbecue va a quedar muy verga saludos a Alejandro ahí va ahí va el proyectón plebes y aquí me quitaron todo el piso plebes que tenía tenía un piso y me van a hacer me van a hacer un un estampado abajo perro miren ahí voy mi amor ahí voy espérame guache aquí cortamos porque el puto árbol este me levantó todo el cemento entonces aquí vamos a tener esta clase de piso en toda la casa está elegante es blanco sus diseños bien perros mande o la van a lavar esto saludos compa JC güerito obi igual padre ya sabes que te quiere un chingo y no es de ahorita tenemos años viejo ya tenemos años que me andaban preguntando como iba el proyecto entonces esto ya va a dejar ser café va a ser todo así con el favor de Dios para estrenarlo para para navidad ahí voy mi amor ahí voy ahí voy ah ok ¿cómo andamos viejo? ¿para quién? ¿para cuándo iremos a estrenar el pisito? pues si viejo que pasando año nuevo y que no llueva ¿y? ¿tanto así? pero ya está lavado ¿qué no es que en la navidad me iban a entregar el piso la verdad oye ¿este se me va a ir para Culiacán? si ¿cómo te vas? el viernes ¿a Malióverga? ¿vámonos o qué? ¿hasta dónde vas? al municipio del Fuerte luego de los mochis pues te hubiera ido te hubiera ido después del piso güey no pues está lloviendo vamos a apagar sin venir a trabajar ¿y aquí qué estamos haciendo compa a ver platíqueme aquí haciendo una maniobra para que echarle el agua ahí al rey ahí va mi amor y salga para afuera ah hicieron otro train allá ¿no? sí sin la caída ánimo compa Víctor lo dejo porque la bebé chile está sí, ya está enojada porque no la come me voy a hacer la comida ay me vas a hacer la comida ok déjame limpio me sacudo ok vean muchachos estamos nosotros bien navideños ya aquí en la casa enséñales mami todo lo que pusimos a navidad miren todos todo el espíritu navideño está hasta la troca miren la troca están los caballitos donde necesitamos santo claus santo claus no me trajiste la bicleta verga ahí andamos en un en un venadito de esos dale tu verga que no tiene enojo las botas el santo claus que más tenemos mi amor enséñanos por acá por acá también pusimos unas velitas este santo claus ay tu bebé chile tomaste una foto con santa vean la bebé chile tomó una foto con santa ahí está unos caballitos la kenia miren la kenia aquí está la kenia es tu mamá está la kenia con la mimi por aquí también otros adornos ahí la virgencita de guadalupe mi hijo larrito hermoso bello aquí está la virgencita que más tenemos bebé chile muchos venaditos también ese a ver acá que hay bueno está la pecera y aquí está este es tu la plaza no a ver cómo hace no ya no sirve tú le aplastabas ya hacía algo ya valió verga no sirve si si ponlo aquí mami ahí adorno vámonos se va a dormir se va a dormir se va a dormir y por acá tenemos más cositas otros venaditos otros venaditos más santa más santa aquí está daleiza aquí está otra vez la mami cuando estaba panzona de dalsari aquí está quién es esta la china la china esa es la china la china otros venaditos otros venaditos ahí está la manuela que hizo tamales ayer pues tú te llamas manuela salud dice salud larry cómo estuvo la celebración de la vida de mi compa mago aquí lo tengo el viejo miren esta es una caricatura que nos hicieron nar cartoons ellos nos hicieron esta caricatura donde está mi compa mago roberto tapio un servidor yo trago la varita porque ahí está mi compa ayer le dimos su cristiana sepultura no vente para tu comida vente para tu comida mande vente para tu comida si amá 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 de los amigos que he tenido que opina de mi compa mago vente para acá mande de los amigos que he tenido yo que me dijiste ayer en la noche pues que yo yo siempre le he dicho a larry que te digo cuando eso no es sincero eso no es sincero es que mi mamá me faltó media hora en la panza de mi abuela para que fuera bruja la verga porque siempre le ha atinado la gente que acerca conmigo los quienes valen verga y quienes son los buenos y nunca he equivocado y este señor si desde un principio este muchacho yo no sentí la buena vibra de él y muy buena pa descanse pa descanse mi mamá si le dije mamá un minuto más en la panza mi abuela hubiera sido bruja la verga porque yo yo apreciaba mucho a un camarada en el rancho mi mamá me dijo hijo ese pedo no sirve mamá se porta chilo conmigo hijo ese pedo no sirve vivir por ver y si chingue a mi madre me traicionó el hijo su perrisisima madre entonces mi mamá si me dijo anoche que mi compas era unos de lo que aparte no nomás no nomás era de que de que como ustedes yo subí varios videos en mi historia no tengo muchos videos donde viajábamos juntos Nueva York Las Vegas pasamos de Las Vegas la neta aquí comíamos muchos restaurantes íbamos a muchos antros obviamente hacíamos muchas fiestas juntos y éramos una amistad muy chingona pero al final del día no es de con quien tú andes con quien tú andes de fiesta o paseando era era de que no ocupaba tener compartir la misma sangre para querernos como familia a la verga porque no me miraba que estaba tomando yo me decía me mandaba mensaje compa no tome o le mandaba decir a los players que andaban conmigo así que en paz descanse mi compa aquí anda la tía Imelda salúdate Imelda salúdame la tía Imelda hermana de mi mamá ella trabaja con nosotros la viejona ahí está está calentando unos tamalitos ah queramos ey vamos a darle unos tamalitos a los trabajadores pero con café sácame la cafetera que en paz descanse ah mi mamá está estrenando iPhone quien pom pom tarar tararán quien pom pom ella así no se hace así no se hace mija aquí no tiene sirviento más de verga no tío Larry puedes tirarla hola Daleicita buenos días es que los trabajadores le vamos a dar hola mi amor saludos a todos andamos en vivo hola aquí ahora se durmieron amor muchas gracias Pérez Tree Service me hubieran mandado un mensaje antes Pérez Tree Service te ocupaba para quitar un tronco pero los muchachos lo cortaron esto lo ponemos acá y esto es más rápido acá vámonos lo llenaste lo llenaste son tres son tres llénalo esta es la tuya más no me acaso quedaba con ella eh eh eres mi tía pero yo soy el patrón a ver a ver cómo está el rollo entramos en un dilema ay charla chavalada ella es mi mamá ella es mi tía son hermanas pero mi tía trabaja con nosotros y le digo llénala qué tal si yo quiero agarrar café ah ya ves qué te cuesta echarle más agua y me dicen no 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 con eso alcanza con eso alcanza ¿qué harán de comer para navidad? eh yo viajo el mismo 24 porque estoy trabajando en Chicago y en Grand Rapids Wisconsin el viernes así que yo viajo el 24 ¿qué vamos a hacer para navidad amor? ¿qué vamos a hacer para navidad? ¿qué hacemos? lomo manchado lomo manchado entonces dice ¿de qué parte de México son ustedes? de Sinaloa viejo unos frijoles puercos viejo ¿cómo pete? ¿dónde están los frijoles puercos? no pues ya los alzaron no tienen dejado a ver saque le saque los frijoles puercos hay que darle a la gente a la verga también le voy a preguntar quiénes frijoles puercos con estos vergas cabacha oiga café tamal ¿quieren frijoles puercos? cafecito por favor ¿frijoles puercos o no? a huevos a huevos viejo dice que no fuera el fuerte a la verga cafecito ahí viene pa ya lo puse Larry no me lee sí, sí, te leo a todos leo yo bueno le vamos a dos tamales a cada uno un platito le vamos a echar frijolito sopa fría también hay no? sí sopa fría ahí te va esto ahí te va esto pero espérate para que para dáselo con el tamal con el con el perdón con el café son tres chavalos que están champeando allá afuera mi mamá no me llevaba a los tramperos al rancho y le daba comida ¿te acuerdas? y a mí me daba me daba miedo la verga y uno saca uno uno es el ejemplo de los padres la gente me calitanche acá la Durango a la mesa del rodeo y allá tenía un campo leer en el molino hacer las tortillas para darle y comer a la comida así es entonces yo obviamente miré a mi mamá cuando llegaban tramperos le decimos nosotros porque nosotros nos quedaba la vía del tren que conecta obviamente entre Sinaloa y el área de Nayarit por el lado pacífico ha de cuenta que ahí se bajaban las personas que no tenían hogar y nosotros le decíamos tramperos mamá que se acabe que se venda toda la verga ahí está es para más mi mamá le vale verga a más es para los amigos a la verga mi mamá se te antojó que verga algo oyeron los tamalitos viejo es que estos tamales plebes lo hicieron ayer pero a nosotros nos gusta calentarnos no en el horno microondas nos gusta calentarlos aquí en el comar a la verga y los frijoles no hubo los están calentando es poquito nomás porque los plebes ya se acabó ya se acabó pero bueno ay mi mamá siempre le daba comida a los tramperos así le decíamos nosotros trampa pues y entonces uno aprende todo eso la verga ya nomás miro gente trabajando aquí la verga ceviche le voy si estoy comiando ay me van a hacer comida ok mi amor me hace por favor unos huevitos con jamón y le pone poquitos frijoles y carne está guisándome la bebé gracias mi amor dalari 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 no saludaste la cámara mi amor que pasa hola kenia por qué estás tan guapa mi amor para dónde vamos a ir vamos a ir a una cena vamos a ir a una cena con chiquis con chiquis de lanzamiento que van a lanzar que van a lanzar es un té y una faja es un paquete de té y faja yo voy a agarrar la faja la verga porque con su puta madre cuatro tamales me chingas me chingas yo también quiero ir a comer tú también querís con la chiquis ay ella también quiere ir con la chiquis cómo vamos el proyecto ah que tenemos una cena de lanzamiento mi mamá está comiendo los tamales a la verga cuándo va a haber confesiones a ver cuándo a mi mamá a mi mamá le sirve a los amigos que están trabajando afuera pero le agarra la sopa fría le agarra los tamales a la verga es esto mira es que nosotros estamos impuestos a no desperdiciar nada m vea cómo voy a dejar esto déjame mi mamá mi mamá le está echando para atrás la verdad que chille la verga yo compré esta que chille la verga vamos con su puta madre vamos a esperar que chille chillando ya está listo la verga que más dice 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 que se coma todo de una vez dice mejor que come verga melica es la melica san melica san dice mi mamá que comas verga la vieja verga no te creas gracias a mi mamá esos tamales no también esos tamales valen oro mi mamá y fíjense nomás para que vea la gente que sí sabe cocinar donde me quedemos que le has puesto que no agarran el tamal así mi mamá lo saca aquí a la verga tiene manos de hacer vamos allá en una carne estaba yo volteaba con la mano la carne y se nos ay no sé qué no los pochos estos que agarran que agarran pinzas yo con la vuelto la carne a la verga ahí salió a la madre con el chico porque se quema eso no puede ser dime que ella agarra con la madre que estaba en una carne sana donde estaba en una carne sana ese se pegó mucho el verga no es que estas hojas no se gustan el maquillaje alguien le echó a la mel no esta hoja no me gusta ya van a pelearse la verga no es que estas hojas no me gustan nos lo van a aprazar salúdame al Napoli un camarada un amigo Napoli me estaba acordando de ti mandame corrido ya nomás ya nomás te hiciste amigo el DAREI me mandaste a la verga dile más lele la cartilla a la verga que se acuerde a la verga de quiénes son los verdaderos amigos amigos son los que te honran después de la muerte cuando estas en vida cuando estas en prisión cuando estas en la cárcel ayer me estaba acordando de ti un abrazo Napoli dije yo el Napoli no me ha mandado nada le estas guardando todo el DAREI anda valiendo el Napoli oye este Napoli el Napoli es el compositor de la 6045 que ahí esta ya estamos hoy 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 haz de su puta madre haz de verga uy quieta 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 qué verga y me costó 15 dólares a la verga 15 dólares está buenísima ¿dónde agarras a la ganga tú? no pues nada 15 dólares y tú la agarré si me la dio más gratis está maldito verga mi madre la quiere llevar ya chilló ahorita ay hijo de su puta madre y los vasos ok vamos a hacer un cafecito a los vasos también hijo de su puta madre no aguanta la plebada no se aguanta la plebada esto es para el cafecito con esta manera no ocupa azúcar dice dice eso dice así me compro no está bien porque quería escuchar chingar si nosotros tenemos cafeteras mira tenemos cafeteras que piden que urinen y que automática me vale y verga mi tamal ahí hace café a mi me gusta que chille así que chille la verga que comida se van a comer tus verga y si nos acabamos un plato con cada quien y le decimos que no ya está mi comida ok mi amor que me vas a hacer la rea malayona no un tamal ay tú estás mi comida mi amor échame todo ahí adentro échale todo tu huevito y todo ahorita vengo me lo voy a comer ok agárrala ya me la cagué agárrala ya me la cagué ya no hay nada ya me la cagué ya me la cagué ya me la cagué ya me la cagué la comida me enséñale a todos ya me la cagué voy a cagar ya la cagué qué pasó qué hizo papi cómetelo 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 cagala cagala cágala cágala agárrala cagala la cagó la cagaste ay no va a comer la comida usted a la verga que llamé ya están los tamales el café mi mamá cae lo cabe a la verga pelo un tamal se come uno a la verga y luego le echó sopa fría y le metió un cucharazo hizo un café y le metió un trago pues mamá no le vamos a comer vámonos cálense con las cuatro igual que el último cliente donde fueron a chambear igualito a la verga ahí van los otros igualito al último cliente que fueron a chambear a chabelita para que queman el caliente de la tripa ahí está puro decreto muchas gracias me estaban preguntando que tú eres el fuerte de Hinaloa ahí está siéntese en Augusto vale dale ahí en la barrita si quieren más me dicenlo que pusimos más a la verga está chillando otra cosa que mi amor la onda que ganó la verga ven darte una guayaba para que vean a ver que pasó que hiciste te cagaste ay no 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 es que tu mami no miró gracias mamá por ayudarme ya vamos a enseñarles cómo se hace señores un agua de guayaba agua de guayaba natural la hacemos acá la frutero porfa está mi compa aquí pero el señor está en el cielo y con su espíritu yo también ¿qué? yo voy a limpiar ¿qué va a hacer? voy a limpiar esta niña verga tiene nueve años papá no no espérate espérate cuál papá y dame la mano para como eso para allá vean nomás nueve años mamá todos los nueve años te ponías uñas que se la puso que se la compró guapo ¿sabes de qué nos pintábamos? nosotros la suya ¿sabes de qué nos pintábamos? la uña de un palo que se llama Brasil que pinta rojo es que no había dinero esta vez pues ya cumplí diez años mande mi amor ¿me ayudas a limpiar? ¿me ayudas a limpiar? sí mi amor nomás déjame hago un agua de espérate Milda espérate vamos proceso proceso bueno vamos a enseñarles vamos a hacer un agua un agua de guayaba natural ya te ayudo ¿ok mi amor? vamos a ingresar alrededor de 15 guayabas y vamos a agregar 432 gotas multimétricas de agua la cual van a aglomerarse en un círculo circuleando uy círculo circuleando un círculo circuleando circuleoso para poder llegar al jugo al agua vamos a ir apriétale bien acuérdate cuídate la que llega por tu casa porque no hervía y nada que no la apretaba bien ¿cómo la ves? la tía Larry dice ya no sirve la notrebole y eso pues tira apriétalo a verga me la llevo me dice mamá me dice me la llevo a ver y la agarré yo merda pues aprieta la verga le digo no quería apretarla ya quería ya la quería llevar por acá está bueno usted ¿y te acuerdas no merda? sí yo no hablo con el culo hablo con la boca ¿qué sigue? ¿qué procedimiento? pues tú explica más la verga explica la verga mamá ¿y qué verga? a la verga tú a la verga ya no puede correr antes yo me pegaba ya no me alcanzas verga no me alcanza la verga ¿por qué? una chanclona la chancla super poderosa extraña mi papá extraña mi papá es la extraña mamá mamá ¿cómo va a olvidar a mi papá? todo se olvida mi hijo yo no olvido a la Isabel me acuerdo de ella la mamá de mis hijos no puedo olvidar porque tiene dos hijos ¿y tú también tienes? no puedo olvidar a mi papá mira te pones roja mamá te pones roja me siento pues Dios me dio el premio de vivir sola tranquila feliz sin dar explicaciones a nadie no vale solo la cámara acompañada llegó la policía llegó la policía llegó hermano cayó la ley está rodeada a tu casa no escuchó no escuchó no escuchó no escuchó no escuchó no escuchó solo que mala acompañada no pero espérate no tienes que esperarte que tengas de los hijos pasarse pasarse la que no 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 que tiene que ahorita no hace mucha falta tu hija sé leves bájale ahí de los chinos coreanos que no bájale un poquito que tenemos alguna plática que es muy bueno bájale mamá porfa I love you guys thank you ahí está thank you ahí está ahora sí entonces mejor cambiamos de plática la verga ¿por qué estás cambiando? estamos haciendo un agua de guayaba un agua de guayaba estamos colando la guayaba la seca la voy a tirar la verga no es la seca no es ¿cuál? oh entonces se cuelan no van las semillas se cuelan oye usted nunca se volvió a casar ¿verdad? ya pues ya estoy bien feliz ya nunca la desarrugaron a la verga hay comerciales para batallar otro hombre ay 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 la otra también allá ¿qué querías? para batallar otro hombre dijo hola falta mamá mira voy a ir a Larry me dice vente ahí vengo me deja así Larry que le dice nada sí ah tú dices andarle pidiendo permiso al marido y luego estar aguantando cuando toman la peste a ver qué más qué más a ver ok pues ya colamos le echamos agua la agua circulina en pequeñas porciones diminutos en un octagonal falta azúcar y le vamos a echar más agua ¿no? ¿con hielo? ok agarramos hielo esplenda tenemos una máquina que hace hielo ahí está mi mamá mi mamá plabó la bandeja la verga échale hielo en tu tiempo ¿qué? entonces ya después de poner en agua la guayaba se cola se cola se cola es cola colar o cuelar es verga es verga cuela porque si vamos a colar vamos a colar yo digo colar tú dices escuela a ver que la gente pueda aquí ¿cómo? te está sacando leche te está sacando leche no no te ve ay y como está el rollo amor ¿te la sacas? me la saco y te la doy y es una maquinita yo también me la saco amor y es una maquinita me preto la maquinita para ir a bañarme porque apenas pues van como está pendejo ¿qué? como está pendejo valió verga ¿cómo andaría marihuana mi papá cuando me hizo? más hielo más hielo no más con el hielo la verga más no no échale más agua la leche la quiero probar pero de la de la bebeche sí probé la leche la bebeche ¿te acuerdas bebeche? bebeche ¿te acuerdas cuando andamos en el salado? ¿te acuerdas que íbamos a Culiacán con todos los rifles ¿te acuerdas? ¿y qué te dijo la gente de ahí? a la bebeche llegó la bebeche dijeron y la beche llegó armada llegó la llegó ¿quién llegaste? ¿con la ¿con qué llegaste? con Dora la Exploradora ¿quién más llegó? la Barbie todos bien armados vamos ¿y qué le dijiste? como gente del señor le dijiste todos los topes de tabalaje llevaron cada vez llevaron a los tamaleros que están ahí a la bebeche ¿te acuerdas beche? es tu puta madre ¿y los helotes asados? y los helotes asados los mejores churros en el salado ¿los mejores qué más? churros ¿hay churros en el salado? ¿te acuerdas? cuando iba para Juliacán si no le compraba churros y lloraban los churros del salado a ver vamos a probarla la de beche no me sigue el rollo a la verga ¿con quién andan hablando? 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 ¿qué oscura? ni el estarba ni el estarba tiene esta bebida la verga dice Larry tenía que irme y de aquí estoy puro cotorreo ¿qué puedo pues con Alexa? ¡Alexa! ¿sí que vino? ¿cómo sabe pues que no me va a ver? ¿cómo? pues así sabe a ver véntame yo un poquito ¿por qué? ay tú te pasaste de verga tu le echaste todo a ver vámonos la nacha aquella borracha yo no ¿por qué le dis nacha? pues mi papá le gustaba mucho tomado a ver a ver repíteme lo que me dijiste hoy hoy que venía hoy que a tu papá a mi abuelito ¿qué? le gustaba mucho tomado ay te quejas de mí sacó mi abuelo pues igualito a mi abuelo y con los mismos gustos a ver Melda tómalo a verga tú también a ver mi abuelo se llamaba Ignacio pues nachale mi mamá ¿qué tú haces? los abuelitos luego me quedan solos ¿mande? no mi papá no mi papá murió mi mamá y la otra vieja ahí está ahí está mi abuelita ahí está la vieja obrera a ver yo la voy a voltar ahí está mi abuelita ahora voltea a mi abuelita no está hablando de él pues que verga mi abuelita vamos a probar cómo quedó esto ay qué bueno está está bien bueno dale pues agarra un vaso para uy 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 esta vez guayaba con tequila ah pero no cualquier tequila esta es la última reserva de Don Julio hay una historia con esta botella compa el día 23 muere mi compa 23 de noviembre nosotros tenemos una cena antes con las esposas en su casa y a mí esa noche a él le regalaron una que le ha de tener ahí en su cantina su familia de tener nueva porque el día que estuvo cuando yo cuando yo cuando yo le vendí el carro al codiciado yo abrí una de estas para celebrar entonces mi compa Luis de la carnicería Midmarket el dueño me llevó llevó dos a la casa del mago llevó esta y llevó una para mi compa mago y entonces yo abrí esta y le tomamos nomás un shot porque Kenia tenía que venirse porque era los últimos días de embarazo y por eso es muy especial esta botella porque compartí un traguito con mi compa nos tomamos un shot y ahorita el que usamos por eso la tengo acá ¿cuándo es? me está fallando mi compa de la Midmarket ¿por qué? no hay nada de carne asada ahora venió tres veces hay que decirle a la verga a ver ma ir a flor flor dice flor larry ¿cómo le dices al billete de 50? ¿cómo se dice al billete de 50? 50 toleco toleco allá en Sinaloa aquí también me vale verga ah bueno toleco un toleco yo le digo cincuentón cincuentón ando yo ya la verga no te va a salir una chichi verga te estoy grabando no está está tapada ahí la Kenia está sacando leche ¿qué fue a tu criado a la verga? a ver listo ya estoy casado yo a la verga mande oye mi de mi vaca casé con el bordón que me va a dar la verga no me alcanza no pero el bordón también vuela ¿cuál? el bordón también vuela ¿quién no quiso la chichita Kenia? yo si la quiero ni su padre ni la hija ni su padre ni la hija ni su padre ni la hija toleco toleco gringos y la plebaja llegó la comadre a la verga la comadre Liz así me gustan los comadres los compadres que caen a la verga unas cuatro pero tú pagaste o pagó la compañía yo yo pagué es que porque había pagado salsa baleado a la verga leve aquí están sus tragos ¿qué Melda puede? ¿sirvite puede? ¿qué? no mira la izquierda te habla mi mamá le regalé el teléfono a ese andaluria mi mamá no cabe a la verga ya merito ya ya se va mi mamá porque va para Culiacán la viejona échate más Melda no mames a la verga ay no te vayas a borrachar con eso no mames Melda vámonos saludos a la verga por mi abuelo a la verga vámonos a la verga pero tómale a la verga vámonos vámonos a la verga ok pues aquí te espero no está fuerte no vale pruébala ya va a llegar el sushi qué más no saca a tu hijo a la verga no no está buena está buena no está buena no está buena a quienes están buscando el código al del sushi al del sushi no hay ni un verga ahí qué es un caramelo malcriado te cuente una historia chistosa mami un caramelo malcriado dice a la abuelita de Keren un caramelo mequiado mande por decir maquiado decía yo mequiado qué mi amor nunca la viste la abuelita de Kenia la Maribel ay dice quiero un caramelo mequiado maquiado pendeja esa verga qué hueito va a estar mal de dónde será el sushi no sé de dónde retejaste el sushi a ver la lechita que te vacaste mi amor te quieres probar es que ya se despertó mire la que dejó de fórmula pero se la voy a cambiar por la de la leche ¿la quieres probar? a ver vamos a probar leche ahí voy a beber